Música Bienvenidos compañeros de Colombia Potencia Mundial Y también a los compañeros de AW Colombia Espero de que todos vosotros estéis pero super bien y estén pasando un excelente día Bueno compañeros hoy les tengo un video hablando de economía empresarial Ya que hoy les tengo preparados el todo de nada más y nada menos Que de las 10 compañías o las 10 empresas más ricas y más poderosas de Colombia para este 2020 Música En el décimo puesto tenemos el grupo Bolívar Esta compañía fue fundada en el año 1939 Actualmente tiene su sede en Bogotá Operan varios sectores en el sector de los seguros, pensiones, ahorro, salud, en el negocio inmobiliario y el negocio de la construcción Esta compañía posee un patrimonio de 9.2 billones de pesos colombianos En el noveno puesto tenemos a ISA, Interconexiones Eléctrica Fue fundada el 14 de septiembre de 1967 Actualmente tiene su sede en Bogotá Tiene presencia en tres países, Colombia, Perú y Chile Operan en el sector energético y alguna vez fue parte de ISAGEN La compañía ISA posee un patrimonio de 11.9 billones de pesos colombianos En el octavo puesto tenemos el grupo Energía Bogotá Esta compañía fue fundada en el año 1896 Tiene su sede en Bogotá Ya tiene presencia en cuatro países como lo son Brasil, Perú, Guatemala y Colombia Operan en el sector de energía y gas El grupo Energía Bogotá posee un patrimonio de 12.6 billones de pesos colombianos En el séptimo puesto tenemos la compañía CENI Transporte y Logística de Hidrocarburos Esta compañía fue fundada el 5 de febrero del 2013 Actualmente tiene su sede en Bogotá Y esta compañía opera en el sector de petróleo y gas Ofrece los servicios de almacenamiento, transporte y construcción Relacionada con el negocio petrolífero El patrimonio de la compañía está calculado en 14.9 billones de pesos colombianos En el sexto puesto tenemos el grupo Argos Esta compañía fue fundada el 27 de febrero de 1934 Actualmente su sede es Medellín Esta compañía opera en el sector de la construcción Y sus productos son el cemento y el concreto Actualmente tiene presencia en varios países como lo son Colombia, Estados Unidos, Panamá, Honduras y el Caribe Celsia es su compañía de energía Posee plantas de generación eléctricas, térmicas, solares y eólicas en Colombia, Panamá y Costa Rica Y distribuye energía a más de un millón de clientes en Colombia Grupo Argos también tiene negocios en instalaciones portuarias y de bienes raíces en Colombia El grupo Argos posee un patrimonio valorado en 16 billones de pesos colombianos En el quinto puesto tenemos el grupo Aval Fue fundado en el año 1998 Actualmente su sede está en Bogotá Opera en varios sectores como lo son el seto financiero, telecomunicaciones y finca raíz Es el grupo financiero más grande de Colombia Miendo bajo su control cuatro importantes bancos de este país Banco Bogotá, Banco de Occidente, Banco de Villas y Banco Popular También es uno de los grupos financieros más grandes de Centroamérica Teniendo la propiedad del grupo Bacredomati y del Banco Multiban en Panamá Además de ser el propietario de uno de los mayores administradores de fondos de pensiones y cesantías de Colombia El famoso Porvenir También el grupo Aval tiene presencia en los siguientes países que son Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, El Salvador, Nicaragua, Islas, Caimán, Bahamas, Barbados y Estados Unidos El grupo Aval actualmente posee un patrimonio calculado en 18.2 billones de pesos colombianos En el cuarto puesto tenemos la refinería de Cartagena más conocida como Reficar Esta compañía fue fundada en 1956 Actualmente tiene su sede en Cartagena de Indias y opera en el sector del petróleo Esta compañía se destaca por tener y poseer la refinería de petróleos más moderna de Sudamérica Debido a que cumple con los más altos estándares internacionales en el procesamiento de petróleo pesado Y generando combustible que por su bajo nivel de azufre son catalogados como amigables con el medio ambiente Y se encuentra ubicada en la costa norte colombiana Y actualmente es la segunda refinería más grande de Colombia Detrás de la refinería de Barranca Bermeja Ubicada al interior del país A pesar de que la compañía ha estado envuelta en escándalos de sobrecostos De más de mil millones de dólares Actualmente Reficar cuenta con un patrimonio de más de 18.8 billones de pesos colombianos En el tercer puesto tenemos a EPM Empresas Públicas de Medellín Fue fundada el 6 de agosto de 1955 Actualmente tiene su sede en Medellín EPM opera en los sectores de energía, agua, gas, alcantarillado y telecomunicaciones EPM es una empresa industrial y comercial colombiana De propiedad del municipio de Medellín Es una empresa prestadora de servicios públicos Y en el campo de energía, gas y agua es la más grande de Colombia Por otro lado cabe resaltar de que tiene presencia en otros países Como lo son Colombia, Panamá, Guatemala, Chile, El Salvador, México, Estados Unidos y España EPM también es dueño de la mitad de Tigo Una empresa de telecomunicaciones Junto a la gobernación de Antioquia EPM es el principal socio de Hidroituango El proyecto de hidroeléctrico más grande en la historia de Colombia EPM posee actualmente un gran patrimonio Que está valorado en 22.6 billones de pesos colombianos En el segundo puesto tenemos el grupo de inversiones suramericana Más conocida como el grupo Sura Esta compañía fue fundada en el año 1945 Y actualmente tiene su sede en Medellín Esta compañía cotiza en la bolsa de valores de Colombia La BBC está inscrita en el programa ADR de los Estados Unidos Es además la única entidad latinoamericana del sector de servicios financieros diversos Y mercado de capitales que forman parte del índice mundial de sostenibilidad del Dow Jones Con el cual se reconoce a las compañías que se destacan a nivel mundial Por contar con las mejores prácticas en materia económica, ambiental y social Esta compañía ofrece los siguientes productos que son Seguros, pensiones, ahorros, inversiones, alimentos procesados, cemento y banca universal El grupo Sura también tiene presencia en otros países los cuales son los siguientes Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Americana y Uruguay El grupo Sura también tiene grandes compañías en su portafolio Como lo son el grupo Bancolombia que hacen parte de su banca universal También tiene inversiones industriales las cuales están constituidas principalmente Por las participaciones que se tiene en el grupo Nutresa y el grupo Argos Compañías que desarrollan su actividad en los sectores de alimentos procesados, cemento, energía e infraestructura El patrimonio actual del grupo Sura está valorado en 23.1 billones de pesos colombianos Y en el puesto número 1 tenemos a Ecopetrol La compañía que no podía faltar Esta compañía fue fundada el 25 de agosto de 1951 Tiene actualmente su sede en Bogotá Y esta compañía está en el sector petrolero Ecopetrol antiguamente se llamaba Empresa Colombiana de Petróleos S.A. es la primera compañía de petróleos de Colombia Es la cuarta empresa petrolera más grande de Latinoamérica La empresa PLAS ubicó a Ecopetrol como una de las 14 mejores empresas petroleras del mundo En 2012 El patrimonio actual de la compañía Ecopetrol está valorado en nada más y nada menos que 57.2 billones de pesos colombianos Espero compañeros de que les haya gustado este video Si fue así no olvides de darle like, comentar y también suscribirte al canal y activar la campanita Por otro lado compañeros les revelo que nuestra fuente fue el periódico El Tiempo Quienes nos suministraron toda la información para poder realizar este video actualizado para este año 2020 Y bueno compañeros no siendo mal nos vemos en un próximo video Pero antes no olviden de pedir su video económico para que nosotros aquí en el canal lo realicemos Hasta la próxima compañeros y que Dios los bendiga ¡Suscríbete al canal!